Ojos de Shaman King Voy a hacer todavía esta chica Ahora voy a regresar la versión para nada Un cuerpo completo Y ya será esta siguiente Shaman King Esta es una hoja de reuso Otra Por ahí salimos Vamos a ocuparla Una habitación Super Plaza Mole Tragn Los No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me rendiré jamás Y luchando voy a estar Esas son palabras de todo un guerrero Mis amigos aquí están Y jamás me olvidarán Y eso se repite en un ciclo infinito En el mundo Al cual profundo Cuando ya lo inevitable Llega todos unidos y unidos ¡Suscríbete al canal!